¡Buenos días, viejos dientros! Y les mandé más de vida, un día más saludos No, me quedó horrible esta cosa de cabello, edité el video de ayer y dije, qué porquería, tengo que arreglarlo no puedo seguir así, creo que es que no sé, así en frente en el espejo no se ve tan nada pero en la edición, se veía horrible o sea, estas cosas de aquí, esta cosa de acá espero no terminar peor yo creo que va a terminar mejor, porque o sea, peor que esto, espero que no pueda quedar Creo que lo logramos, creo, estoy casi 100% seguro que lo logramos, este quedó perfecto seguros, obviamente, se ve aquí esta parte de aquí, que es la difuminación normal, hasta donde yo podría entender y de este lado, lo único que se llega a notar, puede ser, no sé si va a entrar, ¿no? Sí, ahí, este cachito de aquí, pero, tendré que rasparme un poquito más para arriba, para corregirlo o sea que no va a pasar, creo que hasta ahí quedamos, mejor que antes sí quedó, yo podría decir que casi, 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 casi perfecto, así un 99.9% como quería que quedara, aunque si un barbero o un peluquero está viendo esto, seguramente va a tener muchas cosas que criticarme pero aún así, creo que para hacérmelo yo mismo, porque es una cosa súper difícil, porque sería más fácil si no fuera un fake un cortecito normal, podría ser más fácil que me lo cortara yo solo, pero para hacerlo yo solo, aquí en mi casa y viendo a medias, porque con esta cosa, sí como que apenas, si ves allá, ya ven ahí, y al mismo tiempo tienes que estar ahí, equilibrándote con la otra mano, a eso súmale que el espejo, como estás usando un espejo atrás y un espejo adelante, si tú crees que vas para adelante, no vas para adelante, vas para atrás tienes que acostumbrarte, moverte con los reflejos es un rollo, pero creo que quedó bastante bien, me voy a dar un baño y vamos a ver qué tal queda, porque siempre después del baño como que se queden los pocos pelitos que se quedan ahí atorados y vamos a ver el resultado final les voy a enseñar la payasada de pelo que me quité, o sea, nada más para que vean la diferencia es milimétrica eso fue todo eso fue todo lo que hizo que el corte no se viera tan mal, o sea es nada, cuando me lo corto sale un hámster, un hámster de pelo ayer salió un chorro, y ahorita nada más fue esa porquería, esa porquería es de la cual estaba arruinando mi corte pero qué opinas, ahora sí ya está bañadito, peinadito y todo que no lo puedo ver bien, creo que aquí aquí sí se ve un poco pero acá quedó perfecto, o sea, este está maravilloso este quedó más o menos, pero de arriba quedó perfecto, ahí pueden ver y creo que este de arriba quedó más o menos, pero me gustó la verdad es que quedó mucho mejor de lo que estaba y ya puedes cansar, porque de verdad me choca grabar videos y ver ahí, mi corte horrible, realmente por eso me lo arreglé, o sea si no hiciera videos probablemente decía creese, quién me va a ver ahorita en cuarentena pero yo me veo, todos los días y veo que el corte está mal hecho y me recuerdo que lo hice mal, entonces dije no, tenemos que hacer ese cambio hoy, y vean nada más la sorpresita que me dejaron aquí mmm el pollo está relleno mmm está buenísima mmm está súper rica y pues bueno los italianos, así que vamos a sacar este video mmm es delicioso nos vemos mañana no les he bajado con mis redes sociales los vlogs de un día como hoy uno, y muchos días más como hoy, me acabo de decir este el trío, no les olviden tengo el chocorante en los dientes chicos, estoy... dale lienshocon a ti jejejeje que asco